¡Oye el manguero! ¡Oye el manguero! Y si no puedo amar, oye qué hambre me da, dame taranga mamá, mira quiero marranca, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da, dame taranga mamá, oye quiero marranca, no sé lo que hacer, no sé lo que hacer Y si no puedo amar, oye quiero marranca, no sé lo que hacer ¡Suscríbete al canal!